Hoy hablamos del árbol de los 40 escudos, el nogal del Japón, o más conocido por todos como Ginkgo biloba. Se trata de un árbol único en su género. Se dice que es el único pariente vivo que existe a día de hoy, siendo un verdadero fósil viviente conocido que existe ya desde hace más de 250 millones de años. El nombre original en chino significa albaricoque plateado, precisamente por su fruto del que ahora hablaremos y al cual es comestible, y cuya traducción, o mejor dicho, cuyo nombre originario en chino es yin xin. Durante muchos años los botánicos no sabían dónde clasificar el yinco, hasta que finalmente, debido a su peculiar originalidad, decidieron colocarlo en una división aparte. Un género especial donde el único especímen es el yinco que conocemos hoy. Y es que la familia yincoaceae, que así se llama, está compuesta por dos géneros extintos, que bien se conocen, pero que ya han desaparecido. Se encuentran hoy día en hojas fosilizadas. Nos referimos al yingoites y bayera. Pero, hablando del que, a día de hoy, sí que lo podemos disfrutar en numerosos parques y jardines, y que también tiene propiedades terapéuticas que vamos a ver muy pronto, diremos que se trata de un árbol caducifolio, de porte mediano, aunque puede llegar a alcanzar hasta los 35 metros de altura y disponer una copa estrecha, ciertamente piramidal. En todas ellas, aparecen unas hojas de color verde claro que pueden llegar a los 15 centímetros de anchura, pero que sobre todo destacan por ser absolutamente planas y tener una forma muy peculiar y original, formando nada menos que un abanico. En cuanto a sus flores, están agrupadas en amentos cilíndricos y, en el caso de los femeninos, éstas se encuentran en grupos de 2 a 3 y producen una semilla planta de color marrón amarillento y de una textura carnosa que, además, es absolutamente comestible. Eso sí, tenemos que saber que al abrir esta semilla, este fruto, despide un olor a rancio debido a que contiene ácido butírico, pero enseguida se pasa y la podemos consumir sin ningún tipo de problemas. En general, este árbol es verdaderamente maravilloso. Todas las partes de la planta se pueden usar y se usaban, especialmente en la medicina tradicional china, y, sobre todo, sus hojas, con unos fines que son verdaderamente sorprendentes. Y es que, no es para menos, se descubrió que esta especie era muy longeva, habiéndose localizado algunos ejemplares con más de 2.500 años de antigüedad. Y es que, precisamente en la explosión, lamentable explosión atómica de Hiroshima, atónitos descubrieron los habitantes que, un año después, cuando todo había sido destruido, no había quedado absolutamente nada con vida, un viejo ginkgo biloba centenario resultó que resurgió de sus cenizas, estudiando de ese modo, muy especialmente, las propiedades regeneradoras y milagrosas que estas hojas pueden llegar a tener. Y es que, no es casualidad, que el extracto de ginkgo biloba posea flavonoides muy poderosos como los ginkgoloides y los heterósidos, los cuales, al ingerirse, aumentan notablemente la circulación sanguínea central y periférica y, como consecuencia de ello, se hace mucho más eficiente la irrigación entre los tejidos y los órganos. De esa manera, especialmente las personas de edad avanzada, hace que su cerebro y sus órganos irriguen mucha más sangre, de manera que mejora la memoria y se produce una mejor irrigación en el corazón y en las extremidades. Pero no sólo se recomienda para las personas de edad avanzada, sino que se recomienda para todo tipo de personas que sufran de mala circulación sanguínea, ya que es capaz de disolver la sangre, evitando posibles problemas como ictus, trombos o embolias. Incluso se ha podido comprobar que estos mismos flavonoides tienen una función antiagregante o antitrombótica, esto es, que reducen la tendencia de que las plaquetas tiendan a aglutinarse y esto hace que se impida la formación de coágulos en venas y arterias y disminuye así todo riesgo de trombosis. Tal es el grado de beneficio que tiene en este sentido que estos flavonoides ayudan y se utilizan hoy día para la recuperación de accidentes cerebrovasculares o crisis cardíacas tal que infartos o anginas de miocardio. Pero no sólo se quedan ahí, estos mismos, estas mismas sustancias, ayudan a neutralizar a los radicales libres, los cuales están directamente implicados en el proceso del envejecimiento celular. Ahora bien, el mayor beneficio y más sorprendente que se está investigando a día de hoy es el que se ha podido descubrir que el ginkgo puede constituir en el futuro un verdadero coadyuvante en el tratamiento del Alzheimer y del Parkinson, habiéndose constatado una mejoría sobresaliente en casos de demencia y de otros tipos de problemas que deterioren nuestro sistema nervioso. Únicamente y como contraindicación, al igual que pasa con muchas otras plantas, deberemos de evitarlo el uso en las mujeres embarazadas o en el periodo de la lactancia, así como también en los niños menores de 5 años, puesto que esta planta es verdaderamente poderosa. Y es que es tan extendido el uso del ginkgo que hoy se usa y se ha usado desde hace décadas con fines ornamentales en numerosos parques y jardines desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pudiendo florecer en diversos climas del mundo, creciendo principalmente en China y en Corea, pero también en el sur y este de Estados Unidos, en Francia, en algunas ciudades de España, así como también en otras de Uruguay, Argentina, Chile y otras zonas de Sudamérica. Así, por poner algunos ejemplos, destaquemos la hilera de árboles de Ginkgo Biloba en la calle Príncipe de Vergara de Madrid frente al Auditorio Nacional de Música. Y puesto que la foto se tomó en otoño, puede verse el color maravilloso que adoptan las hojas que habitualmente, siendo verdes, se tornan de un color muy bonito, amarillento. También igualmente podemos ver otro ejemplar de ginkgo, pero en este caso en Paraná, en Argentina. O este otro en Morlandbez, Mariemont, en Bélgica. Con unos troncos verdaderamente centenarios. Por último, finalizaremos comprobando que el ginkgo es una especie apta para hacer con él preciosos bonsais, como el que ahora podéis ver en la imagen, perteneciente al Jardín Botánico de Monreal, el ginkgo en Penjin. Y así, pues, animándoos a probar esta maravillosa planta medicinal para disolver la sangre, mejorar la circulación sanguínea, mejorar los procesos cerebrales y evitar cualquier tipo de problema, ya sean trombos en las venas o arterias, os recomendamos que probéis el maravilloso y poderoso ginkgo biloba. Esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo. ¡Gracias!